¡Suscríbete al canal! 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 wey wey que hiciste? me caigo me caigo vamos a taparle el agua para que no sobreviva como ya le dije soy un bastante, no que sea el pro de jugando en kubicraft, pero si me hace defender bastante, por aqui el solto algunos diamantes se lo ha llevado, no no aqui lo ha dejado pero ahora lo que no me interesa es coger eso, si si ya se ha caido el idiota se cayo o no, vamos a revisar nos ha sacado burbuja, no se ha muerto y bueno como estas partidas duran altisimo jugando vamos por aqui, vamos a comer un poquito porque casi me caigo aqui directamente allá por allá yo habia visto uno por allá frente no se si estará vivo todavía, vamos a fijarnos un poco mas no, no lo alcanzo a ver una pequeña, mira ahí ya esta y puede que también otro como ya no esta por allá, no se vamos a tirar dos personas eso es lo que mas me carrea que no pueden encontrar muchas personas aqui jugando solo y bueno vamos a tratar de tirarlo el tiene armadura, yo no tengo mucha armadura pero con esto si se puede luchar si se puede luchar, vamonos que si se puede vamos por aqui por aqui por aqui y si nos vamos directamente eh, allá se cayo compañero ah no esta vivo asi si acaba de morir acaba de morir y asi ya nos vamos vamos atacando a dos personas creo a tres personas y bien las hemos matado vamos muy bien esta partida ojalá no falle nada no me falle con internet porque es muy también muy común que me falle el internet o una caida puede ser que era hueco por eso se me levanto un poco pero no vamos a empezar por ahí porque ahí es una trampa y vamonos por aqui salta, 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 salta vamonos compañero que no nos queme, que no nos queme bueno no nos ha quemado eh, allá alcance a ver otros solo nos quedan eh, un team de dos y tambien uno solo que esta jugando solo asi como yo solo los pros nomas juegan mas solos en juegos de... vean por aqui esta por aqui esta vamonos por aqui y tenemos enderpearl para para no nos tiren porque soy un poquito lento aqui jugando al minecraft ostras madre mía willy madre mía me he quemado me he quemado pero ya esta recuperado todo eso vamos a atacar vamos a comernos una manzana por si acaso nos toque un pvp con otra persona bueno que el maldito me troleado me troleado tranquilos 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 chicos bueno bueno que lo hemos matado lo hemos matado eh cual estaba jugando solo el no se si estaba jugando solo si si ahora solo queda el team de dos personas que no se donde estará actualmente seguro sera el tipo de los camperillos es lo que siempre me ha tocado los camperos los típicos para galita como dice vegeta bueno es que ya no se porque me lo meto vegeta en la conversacion pero bueno eh es bastante cool sabe jugar bastante mic up por eso mis respetos y bueno por aqui parece que se huele a campeada porque no 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 si no 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 vámonos directamente otra vez al centro a ver que tal irá no se si estarán abajo vamos a tapar eso para no entrar porque después no pasa algo y allá parece que estuvieran campeando y vámonos por aqui por aqui entrar ostras madre mia willy y este mapa no me gusta mucho porque ya aqui si hay muchos camperos perdón si no se que mas comentarlo pero también ya para no asegurarlos que esta mandando que hay muchos camperos y también les quiero darles muchas gracias por tanto el apoyo de que me han dado eh ya había uno que hace camping que haces y vámonos por aqui coger tierra que hace compañero porque estas campeando se ha caido el idiota solo queda uno solo queda uno y la gane 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 en el primer video grabando y la ha ganado yo solo tranquilamente chicos bueno que bastante suerte y bueno eh vamos que nos cargue esto bueno y bueno este hasta aqui es otro video espero que te haya gustado dale like suscríbete chau hasta la proxima bye bueno antes de este video quiero poner una meta de 70 no 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 mucho eso mucho eh 50 likes porque ya hemos demorado a llegar a los 50 likes bueno una meta de 50 likes para ver si que podemos subir otro video de esto jugando si en minecraft parece que vi a calabacín no se si usted no se si sera el pero bueno eh si fuera el aqui estuviera en el video saliera en el video si me dicen que lo vieron eh díganme en los comentarios si lo vieron y bueno eh como ya le dije una meta de 60 60 likes bueno 60 likes parece que es mucho porque ya he bajado un poco de likes antes de llegar a los 50 pero bueno es una meta de 60 likes y bueno si llegamos a la meta de 60 likes yo traeré otra partida aqui ganando porque bueno la primera partida que estaba grabando en Luke Island y le he acabado ganando y bueno eh hasta aqui no me ha sido todo el video espero que os haya gustado dale like y suscribete chao hasta la proxima bye y bueno te recomiendo que te suscribas a mi canal que en la parte de la mitad de la pantalla ustedes estarán viendo un botón presionando y pon suscribirte que ya estará suscrito a mi canal en la parte izquierda se verán un video rando que yo he subido y en la parte derecha el ultimo video que he subido esto nomas les quiero avisar y chao